Cuando estés en otros brazos Y de ti hagas mil pedazos Acuérdate de mí Cuando vayas por el mundo Destrozando corazones Acuérdate de mí Cuando beses otros labios Y que sientas sus caricias Acuérdate de mí No me olvides ni un momento Cuando beses otras bocas Acuérdate de mí No me olvides ni un momento Cuando beses otras bocas Acuérdate de mí Te llevas de mi alma entera Con caricias pasajeras Ve el bien que te desprecies Tú te acordarás de mí Cuando estés en otros brazos Con caricias y envenezo Sé que pensarás en mí Cuando estés en otros brazos Entre caricias y abrazos Sé que llorarás por mí No me olvides ni un momento Cuando beses otras bocas Cuando beses otras bocas Acuérdate de mí No me olvides ni un momento Cuando beses otras bocas Acuérdate de mí Cuando beses otras bocas Acuérdate de mí Acuérdate de mí